Si pasa, no, y hay que ser honestos, me gusta el reflector, pues es que aparte está padre A todos nos gusta, la neta es que a todos les gusta, a las personas que dicen que no, yo lo he comprobado Y no es una, siento que no es una parte envidiosa, egoísta, presunciosa, no, siento que es un Es cuando te ves por fuera, eso es lo que lo hace atractivo Tienes razón Que te ves por fuera y dices, mira, o sea, incluso escuchas a veces tus audios y dices, así me escucho O sea, pero es porque te ves por fuera Tienes razón Y no creo que, o sea, es natural verte y llamar la atención, decir, esa cosa soy yo Si lo ves bien o lo ves mal, a lo mejor ahí puede ser ya la personalidad, inseguridades y lo que quieras, ¿no? Tienes razón No quiere decir que sea, ah, pues es que me gusto, pues qué chingón que te gustes, o sea, eso está chido Creo que finalmente tienes razón, a todos les gusta el reflector Sí, claro que sí Nada más que no lo aceptan, ¿no? Y hay quien lo continúa y quien no, y también está bien, o sea Pero yo me he dado cuenta, o sea, me he dado cuenta con alumnos que he tenido que eran los que no hablaban Así, desayunaban solos, o sea, ¿me entiendes? Y son una monstruos Y ya después de un tiempo son un monstruo, o sea, tocando Tengo alumnos que no hablaban y ahorita tocan cuatro instrumentos, componen, o sea, y no tienen bronca en, ah, pero porque tienen el instrumento, les quitas el instrumento, uy, o sea, simplemente no hablan, es como un canal, por eso te digo, o sea, tú veías una carretera y acelerabas Ándale, sí, 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 algo así Sin topes, todo verde Algo así, sí, algo así Qué chingón Algo así, sí, algo así